Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, pues bueno, quiero robarme 10 segundos de estos 10 minutos para felicitar a Pascual y sobre todo, pues por darle las gracias de darme la oportunidad de estar estos 9 minutos ya con ustedes. Y la verdad es que la pregunta no es nada fácil. Yo creo que en práctica clínica la atención del dolor abdominal en el paciente mayor es muy frecuente y vamos a ver si realmente podemos intentar dar algún tipo de estrategia como para poder mejorar los resultados en este proceso. El poner el apellido edad avanzada al dolor abdominal es entrar en esta encrucijada. Muchas veces es difícil saber la solución a estos teoremas, pero lo que sí sabemos es que es la tercera causa más frecuente de consulta en la población mayor. Todos sabemos de la dificultad que lleva alcanzar un diagnóstico certero. Además, cuando comparamos los pacientes mayores con los pacientes adultos más jóvenes, son pacientes que reciben más medicación, se realizan más pruebas complementarias e interconsultas a otros especialistas. Todo esto conlleva un tiempo de estancia en los servicios de urgencias mucho más prolongado y además incrementa la probabilidad de que este paciente ingrese o de que tenga una cirugía urgente. Además, los resultados en salud son peores, es decir, la mortalidad en los pacientes mayores que acuden por dolor abdominal, como hemos dicho, es mayor y además es una población y un proceso que tendemos a rechazar de ser visto y que probablemente para los médicos de urgencias es el típico paciente que casi ninguno queremos ver. Voy a intentar dar seis mensajes muy sencillos. La verdad es que evidencia hay poco como para poder ser categórico, con lo cual he intentado realizar esta charla para intentar dar mensajes más de cómo mejorar el proceso en los servicios de urgencias. El primer mensaje es para enfermería en el triaje. Es decir, la probabilidad que cuando las enfermeras atiendan a un paciente mayor que acude por dolor abdominal, es más probable que acabemos dándole un nivel del triaje inferior que al que corresponde. Quiero hacer una cruzada a favor de los pacientes mayores y es un buen cliente de urgencias. Es decir, en comparación con los más jóvenes, cuando viene a los servicios de urgencias suele tener niveles de gravedad más altos y suele ser un paciente que cuando viene a urgencias suele tener casi siempre razón. Pero además existen una serie de cambios fisiopatológicos a lo largo del envejecimiento que hace que probablemente la enfermedad tenga menos síntomas, sea más paucisintomática o prácticamente no dé ningún síntoma. O a veces el motivo de consulta es otro. Fíjense que el motivo más frecuente de consulta en los pacientes mayores en el triaje es el malestar general. O puede ser que ha perdido función o que cognitivamente no está mejor o que el paciente se ha caído. Además, todos sabemos de las limitaciones en la comunicación con los pacientes donde, según va avanzando la edad, la probabilidad de tener deterioro cognitivo o una enfermedad neuropsiquiátrica se va incrementando. Además, la percepción del dolor por estas modificaciones fisiológicas asociadas al envejecimiento suele ser menor y muchos de estos pacientes ya suelen recibir analgesia crónica por otros problemas y probablemente esa percepción del dolor suela ser menor. La gravedad y la impresión que tenemos de este paciente está malo es menor en los pacientes mayores cuando viene por dolor abdominal. Y fíjense que estas modificaciones fisiopatológicas hacen que un paciente tenga más probabilidad de no tener fiebre, de no sufrir taquicardia o de tener hipotensión. Cuidado con los pacientes normotensos cuando son hipertensos en el proceso del triaje. El segundo mensaje es que los pacientes mayores tienen mayor probabilidad de tener un diagnóstico grave. Fíjense patologías que son muy frecuentes en el paciente mayor. La obstrucción muchas veces ligada a los cuerpos extraños o los pacientes que suelen tener mucha más probabilidad de tener un cáncer. Perforaciones intestinales, la enfermedad diverticular, la enfermedad del tracto biliar, la apendicitis no suele tener la presentación clásica que todos esperamos de dolor en fósiliaca derecha con vómitos y fiebre. Cuidado con la patología vascular tan asociada al paciente mayor como es el caso de los aneurismas complicados o como es el tema de la isquemia mesentérica. Y un aspecto muy importante, es decir, hay causas metabólicas y sobre todo causas torácicas que pueden simular un dolor abdominal agudo. Y en estos pacientes siempre hay que descartar una placa de toras o con un electrocardiograma que no tengan otras complicaciones que no sean el motivo de consulta el dolor abdominal. Y como no, son pacientes muchas veces con tratamiento titrombótico y siempre hay que tener en mente la posibilidad de los pacientes que tengan un hematoma, bien de la vaina de los rectos o retriporitoneal. Además, el tercer mensaje es que a pesar de poner todo nuestro esfuerzo, los pacientes mayores tienen mayor probabilidad de recibir un diagnóstico erróneo o tardar más en conseguir el diagnóstico correcto. Fíjense que muchas veces el motivo más frecuente de consulta suele ser la anorexia y esas características del dolor de alto riesgo que hacemos en la amnesis a nuestros pacientes, como si el inicio es muy agudo o es grave o precede el dolor al vómito o es un dolor que se intensifica con el movimiento o si es persistente y va empeorando de forma progresiva, muchas veces no está presente en nuestros pacientes mayores. Además, las modificaciones que hay en la inmunosexestencia y la mayor probabilidad de colágeno muchas veces hace que la irritación peritoneal puedan estar ausentes. Y como hemos dicho anteriormente, la fiebre, la taquicardia y la hipotensión pueden no estar presentes, pero además la leucocitosis no suele ser muy sensible a la hora de diagnosticar procesos infecciosos. El cuarto mensaje es que los pacientes requieren un mayor número de pruebas complementarias. Como he comentado anteriormente, el número de leucocitos no es un buen marcador para la infección y probablemente aquí sea una línea de trabajo futura sobre nuevos biomarcadores y sobre paneles de biomarcadores fundamentalmente a la hora de hacer un diagnóstico correcto en los pacientes mayores. Sabéis que ha habido estudios como con el API-1, que lo que van haciendo es que van aunando la PCR, los leucocitos y la calpectina y lo que se ha visto es que probablemente esta vía de trabajo puede dar mucha más información en los pacientes mayores. Además, el diagnóstico de ITU y de estreñimiento, es decir, la leucocituria y la bacteriuria no confirma una infección. Además, hay que hacer una solicitud más extensa en cuanto a los parámetros analíticos. La radiografía de abdomen tiene escasa sensibilidad y no me atrevo yo aquí a hablar en este foro, estando el doctor Villén de ecografía a pie de cama, pero es verdad que cada vez más los urgenciólogos la tenemos disponible y cada vez da más información a la hora de diagnosticar el abdomen agudo, incluso signos como el neumoperitoneo. Y hay que abusar de la tomografía computerizada cuando sea necesario, siempre teniendo en cuenta aspectos como el tema de la función renal. El quinto mensaje, y es el más importante, es que en el dolor abdominal en el paciente anciano no podemos actuar como urgenciólogos. ¿Está enfermo o no está enfermo? No, el paciente no está enfermo, pero se puede poner enfermo. Y de hecho es uno de los procesos que deben estar vinculados a las unidades de observación. Y no intentar hacer diagnósticos en seis horas, porque a veces las manifestaciones de estos pacientes tardan horas en dar la cara y por tanto son pacientes que necesitan tiempo y probablemente los tengamos que sacar de los flujos habituales para intentar no colapsar los servicios de urgencias y en caso de duda no poner la etiqueta de ITU o estreñimiento, sino dejo un dolor abdominal en observación o indeterminado, no sé lo que está ocurriendo, pero no le metan en el cajón de la patología banal. Porque las unidades de observación han mostrado mejorar la certeza diagnóstica y disminuir el porcentaje de ingreso en los pacientes mayores con quejas inespecíficas. Y el último mensaje es que además, si ese paciente está en unidad de observación, detecten la fragilidad del paciente y hagan valoraciones geriátricas ajustadas a los servicios de urgencias abreviadas. Porque se ha visto que si este paciente tiene criterio quirúrgico, el hecho de ser o no frágil o de no tener una valoración multidimensional hace que este paciente tenga mayor riesgo y mayor complicaciones posquirúrgicas. Para terminar, en los pacientes mayores con dolor abdominal reciben más frecuentemente niveles más bajos de gravedad en el triaje, tienen mayor probabilidad de tener un diagnóstico grave, tienen mayor probabilidad de recibir un diagnóstico erróneo o retrasado, requiere un mayor número de pruebas complementarias, requiere más tiempo para la estratificación del riesgo y debe hacerse despistaje de la fragilidad y una valoración multidimensional. Muchas gracias y yo también soy, somos urgencias, somos uno.